como también te que lo que es que lo que como también te buenas tardes buenas tardes a todo el mundo miente estamos aquí en el evento de san diego está pegando el sol está pegando el sol y brisa a la misma vez porque tuve que quitarme el ya que no hoy el sol está un poquito un poquito más fuerte el sol si me explico así que tuve que quitarme el ya que se pega pega brisa vale la pena los dos la valen la pena como un evento también el evento de maratón un evento de maratón de san diego el evento de aquí de san diego de una maratón me explico así que dejamos la otra cámara que grabando con el jack y el casco aquí atrás y la tercori número 3 la moto la tenemos un poquito donde hay parking de moto donde había parking de moto como le dije siempre hay parking de moto no siempre aquí estamos aquí está la gente atrás ya saben se arrugó la cara un poco nada más por el sol hay que hoy no se siente tanta humedad pero si se siente más mala calor y la brisa hoy hay un poquito más hoy está ganando la calor no hay que tan fuerte pero una calorcita y que ahora al rato como a las 34 de la tarde boom 34 de la tarde ya empezaba el frío de nuevo aquí estamos en el evento de san diego california de la maratón dos mil veintidós y es una maratón internacional porque internacional viene gente de todos lados de todo lugar bien viene de cualquier lado del mundo y es una maratón grande así como la de boston no que una maratón famosa bueno san diego parece tan bien que se metió en esa fama de la maratón grande una maratón bien grande mucha gente y se fueron gente y todavía están llegando gente de que estaban corriendo no y en un lugar por allá están regalando la le dan la medalla no a la gente que llega para que te den la medalla tienen que enseñar como tu cupón hay un cupón que yo te dan o un carnet pero eso de papel de que tú eres el número tal y te van a dar tú te van a dar tu medalla no no se la están dando a todo el mundo así nada más por darla tiene que enseñarla así como tiene el muchacho moreno aquí mucha gente tiene su como el moreno tiene aquí dando no hay mucha gente que la va a tener encima y otra gente se la quita para guardarla para que no se le pierda no trata de que no se le vaya a perder necesitamos toda la gente aquí este lugar allá está más el lugar de allá está más lleno es el lado de allá el lado de allá está más lleno es el lugar de allá está más lleno pero hay música entonces la música aquí no se oye clarita como allá no tan siquiera nada más oye como el eco de este lugar la más se ve que está más se ve se siente el eco pero no se puede grabar dónde está la música y la letra y ahí hay artista del patio no sé de dónde son los artistas eso no así que ya saben miente aquí tenemos la otra cámara aquí tenemos la otra cámara miren la que en el jack y del maletín las baterías que están ahí no va a tener que meter la mejor dentro del del maletín la voy a tener que meter dentro del maletín en unos segundos porque no quiero que se vaya a calentar con el sol no se siente caliente en aquí la batería yo son la batería extra no hay hay una y andando entonces apenas a cabeza bueno cambiarla por esta esta es la que sigue y tenemos que dar una para la moto cuando nos movemos porque para que vaya grabando cuando cuando veníamos ya estaba grabando si me explico cuando veníamos así que ahora que nos movemos así aprovechamos el día para ir al lugar del barco puede que hay un día libre que no sé si va a venir ahora el día el 4 de 4 de julio que es el día de aquí en eeuu que es la bandera el 4 de julio creo que ese día el barco está gratis es un solo día del año creo que el 4 de julio que ese barco museo ahora vamos a llegar ahí es el lugar en un solo día del año y los días libre todo el mundo puede subir si un señor yo subí una vez una vez subí lo primero fui subí pagando porque no yo no sabía el golpe no y entonces la otra vuelta alguien me dio no tú puedes ir un día libre tú puedes ir un día libre y yo no sabía cuál era el día libre no entonces el día libre cuál es papá me dieron 4 de julio yo día bueno de llegar porque cuando tú subes ese barco en ese barco en un día en un día tú no puedes ver todo porque el barco es casi arriba abajo y casi todo el barco de popa a proba y la parte de abajo y toda esa clase de cosas si me explico son tres casi 34 pisos y te llevan a todos esos lugares o tú mismo puedes ir tú mismo pues no necesitas guía hay gente que le pagan para que lo guía no para que lo lleve le enseñe bien 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 hay gente que le pagan pero uno mismo voluntario puede ir a hacer caminar todo el barco pero nunca pude terminar o sea también tengo esos vídeos de ese barco ufa muchos años atrás tiene años atrás de estos vídeos y entonces todo eso hay que rebuscarlo así rebuscarlo entre los chicos donde están los otros vídeos pero ahí vamos a ver si llegamos ahora no caminando vamos a caminar de aquí hasta allá está leito y ya después así vamos a ir grabando no vamos grabando mientras vamos caminando lo bueno que en este lugar no sé si no se oye la música eso es lo único bueno ahorita la gente tomándose la foto del recuerdo del 2000 2022 si me explico en esta cosa que está aquí atrás está bonito dice el original aquí está la medalla las mujeres tienen su medalla en el cuello no la gente le gusta a veces sentirse que valió la pena correr si me explico valió la pena correr ya que hay un grupo también enseñando su medalla acá mira ya están enseñando su medalla también ahí no eso vale la pena incentivar a la gente que la gente se sienta no sé si me explico feliz de la cosa que están haciendo no y eso ayuda mucho para el cáncer si me explico porque ese otra maratón el cáncer es otra maratón esta es una una competencia original de esa mundial no de que todos los condados de eeuu hacen una maratón grandísimo a san diego le tocó hoy yo casi no vengo que estaba cansada ayer no pero yo 10 y se puede vamos para encima así que ya saben miente el mismo a telforia california vamos a bajar esta transmisión llamaba esta transmisión vamos a enfocaba la transmisión enfocando el el letrero ese vamos a bajar la transmisión miente ya sabe el mismo a telforia california desde adentro con la verdad aquí no hay nada de camuflaje ni nada esto es realidad aquí está así que ya saben miente bye vamos a bajar esta transmisión vamos a ver si recogemos y nos movemos a otro lugar a grabar varias cosas más ok aprovechar este área no lo que a veces cuando uno graba aquí uno se tiene que mover y es difícil volver de nuevo aquí porque en todo lado en todo lugar te sale algo para grabar así que ya saben miente misma telforia california desde adentro con la verdad puro tiempo de is me explico que lo que es que lo que estamos activados aquí va y miente